Muy buenas noches a propósito de la ley de desarrollo fronterizo 2801 que crea la zona especial para la instalación de empresas libre de impuesto en la zona fronteriza y que tiene vigencia hasta el 2021, ya que fue concedida por un periodo de 20 años, el director general de desarrollo fronterizo Ramón Pérez Tejeda dijo que esa zona sin la ley no tiene posibilidades de desarrollo y que por el contrario pide que se amplíe a 50 años. En ese tenor el empresario Elías Cruz, quien opera en la línea noroeste amparado bajo esta ley 2801, dijo que debe ser ampliada y modificada para que pueda desarrollarse la zona fronteriza que tanto lo necesita, resaltando que de no hacerlo podrían ir a la quiebra más de 100 empresas. Si la ley no se amplía, nosotros indiscutiblemente que no podemos continuar aquí, nos mudaremos para otras áreas del país, en este caso quizás Santiago más céntico, para nosotros desarrollar nuestras operaciones. Es que la frontera sin la ley no tiene posibilidades. No es lo mismo invertir cerca de todo que lejos de todo. Y la frontera está hasta ahora lejos de todo. Otro de los puntos que entienden los empresarios debe mejorar es la eliminación de una gran parte de los reductores de velocidad que hay desde Navarrete hasta Dajabón en la carretera, los cuales provocan retraso en el tránsito y mayor consumo de combustibles. Gracias.